En su visita a la capital de Norte de Santander, el 11-0 Vallenato perdió 3-0 frente al Deportivo Cúcuta en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Águila. El compromiso se llevó a cabo en el Estadio General Santander. El equipo motilón solo necesitó 45 minutos para liquidar las acciones, con goles de Nicolás Palacios, James Castro y David Lloreda en el primer tiempo. El próximo compromiso del Valledupar Fútbol Club será en el Armando Maestro Paballot, recibiendo al Real Santander este sábado a las 3 de la tarde, mientras que el Cúcuta Deportivo se queda en casa para enfrentar a la América de Cali el lunes 30 de mayo. En otras noticias, un resultado importante obtuvo el equipo Real Valledupar en condición de visitante en la capital de Bolívar ante el equipo heroico de Cartagena, con un marcador 6x2 que lo ayuda a sacudirse y tratar de realizar una mejor segunda vuelta del torneo profesional. El equipo mostró un buen juego durante todo el partido, convirtiendo en la figura del encuentro al jugador Iván Alessander Bedoya, quien marcó en 5 oportunidades y una ocasión Wilfrido Ávila. Para heroicos de Cartagena, marcó Neuvel Olmos y un autogol del jugador Hanner Polo del Real Valledupar.